Ustedes saben bien cómo está todo este rollo de la capare y la reventa, existen personas que en ocasiones tenemos suerte de encontrar una o dos piezas buscadas y decidimos comprarlos y eso creo que no tiene nada de malo, no es ningún crimen. Por otro lado están quienes se asocian con los mateleros para obtener estas piezas de un modo un poco más manchado. Sea cual sea su perspectiva sobre ese tema, cada año Hot Wheels lanza piezas que despiertan emoción en los coleccionistas, ya sea por ser novedosas, por ser piezas no tan vistas y este año no fue la excepción. Así que, hey que tal a todos amigos coleccionistas, el día de hoy como ya lo vieron en el título, revisaremos dos Hot Wheels más acaparados de este 2020. Antes de comenzar los invito a seguirme en todas mis redes sociales y suscribirse a este canal para más videos como este, así que activen la campanita para que no se pierdan ningún video. El primero en la lista es el Dock and Roll. Como tal la numeración no tiene ninguna importancia y los autos los he elegido de acuerdo a lo que yo he observado durante este año. Comenzando con este patito el cual fue un casting novedoso que a pesar de ser de fantasía ha sido de los mejores diseñados por Hot Wheels. Su buen diseño y su aspecto hizo que comenzara a ganarse el interés de los coleccionistas. Primero lo observamos en un color amarillo con un rostro algo rudo como enojado y más recientemente en color verde, aunque esta no es la única diferencia, ya que su rostro de este segundo es más alegre y hasta un tanto tierno. Fue tanto su hype que pudimos verlo en reventa hasta en unos 60 pesos o incluso un poco más. Otro casting más que salió este 2020 y que ha sido muy buscado es la GMC Cyclone, una camioneta que apareció con un color negro bien brillante y que si de por sí las camionetas siempre son muy buscadas, esta al ser una novedad voló de todas las tiendas. Su otro color en el que apareció fue un rojo intenso que también le quedó como anillo al dedo, para este genial casting, que en lo personal fue de mis preferidos en este 2020. En cuanto a su reventa y acapare, esta troquita la pude llegar a ver hasta por unos 70 pesos y ya saben que pues de ahí para arriba o para abajo. La Jeep Gladiator 2020 es otra camioneta que aún no consigo y que he visto muy buscada en este 2020, la cual cuida mucho su esencia de acuerdo al modelo real y tiene un genial detalle al haber colocado una motocicleta de plástico obviamente en su caja. De por sí la camioneta ya es grande y se ve muy chida, pero esa moto es algo que ya no habíamos visto en Hot Wheels y se sintió bien que estén de vuelta a este tipo de detalles. En su reventa, esta Jeep la pude llegar a ver en unos 50, 60 pesos y de ahí también hacia arriba. Claramente no podían faltar los autos en esta lista y el Nissan Silvia S13 es una nueva versión del Nissan Silvia, en este caso el S13, que apareció por primera vez este año. Un modelo con colores chidos y como siempre suele pasar con los japoneses, son algo buscados aunque su demanda baja con el pasar del tiempo. Sin embargo este modelo en especial este año fue algo acaparado y visto en los grupos de venta como una pieza buscada, ya que su reventa, aunque no fue tan excesiva, si subió su costo a unos 40 y 50 pesos más o menos. La pieza más buscada antes de terminar los lotes del 2020 y que ha levantado mucho deseo es la genial Ford F-150 Lightning, la cual vimos por primera vez en la serie Premium de Hot Wheels y hace su primera visita en la serie básica. Pieza que ya está llegando a tiendas y que ya me encontré algunos post en Facebook sobre chavos que ya pudieron encontrarla, así que si encuentran esta pieza, coméntenmelo aquí abajo o mándenme sus fotos al Facebook o Instagram. Igualmente, como apenas va saliendo, no he visto precios de reventa, pero sé que no tarda en salir en unos 70 o 80 pesos, tal vez por ser buscada y nueva. Durante mucho tiempo el Bugatti Veyron fue uno de los primeros modelos en hacerse muy buscados o acaparados. El año pasado pudimos observar nuevamente a un modelo más de esta marca después de un ratote sin que aparecieran en Hot Wheels y este 2020 nuevamente apareció, se trata del Bugatti Veyron, el cual tiene muchas similitudes con el modelo Veyron y es por esta razón, sumado de las pocas piezas que creó Hot Wheels, que se hizo muy acaparado y deseado por los coleccionistas, llegando a costar hasta 100 pesos o más, autos que a diferencia de algunos otros de esta lista, se ha mantenido o ha bajado muy poco esos precios de reventa, y llegar a encontrarlo colgadito es un gran golpe de suerte. Y ahí está este pequeño recuento, este pequeño top o microtop de algunas piezas que me tocó ver muy acaparadas durante este 2020. Estamos a la espera de ver qué nos depara el próximo año, el 2021, qué piezas geniales y novedades nos podrá traer Hot Wheels para empezar a buscar, para empezar con toda la cacería en este cierre de año. Coméntenme aquí abajo cuáles de estas piezas ya tienen, cuáles hicieron falta, cuál están buscando aún. Igualmente los invito a que me sigan en Instagram y Facebook para que estén al tanto de todas las próximas novedades, tanto del canal como del mundo del coleccionismo a escala y de muchas otras cosas más. Denle a la campanita para que no se pierdan ningún video, estén al tanto y YouTube les avise cuando lo suba. Suscríbanse para que sean parte de esta genial comunidad que ya está por llegar a los 7000 suscriptores y se vienen muchísimas sorpresas, así que dejen su like y su suscripción para que estén al tanto siempre amigos. Yo les agradezco y no sin antes mencionarles que sigan coleccionando y sigan haciendo lo que más les gusta. Nos vemos pronto, muchas gracias. Chau. 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 Chau.